...que nos va a permitir poder hablar del agua... Creo que cuando llegamos al gobierno regional siempre dijimos que jamás íbamos a dejar de luchar por hacer del agua un bien común y un derecho humano. Creo que dijimos siempre que íbamos a utilizar la institucionalidad para ponerla al servicio de la causa de aquellos que enarbolan una causa que es tremendamente importante que es precisamente garantizar la provisión de agua para los servicios higiénicos básicos, para las necesidades básicas, para producir alimento y para preservar la vida. Hoy día hemos desarrollado la tercera mesa en la tercera sección de la Concagua y hoy día creo que hay compromisos que son reimportantes. Primero hay el compromiso de que los equipos estén en el Canal Lo Roja, que estén en el Canal El Melón. Está el compromiso hoy día de levantar una mesa técnica de trabajo con ESVAL y los equipos de la DGA, los equipos de la CIS también, de la superintendencia, para evaluar en términos pecuniarios cuánto nos significa hoy día el tratamiento de agua servida, hoy día, pero también para saber cuál va a ser la responsabilidad de ESVAL en materia de tratamiento de agua servida hoy día. Creo que hoy día también está el acuerdo, así lo planteó el director regional de la DOH, para que la primera, la segunda y la tercera sección, los encargados de cada sección, le digan cuándo quieren que se echen a andar los pozos hoy día. Y existe la disponibilidad de echar a andar los pozos que hoy día, la batería de pozos que tiene la DOH precisamente para dar garantías de disponibilidad de agua. Creo que hemos estado avanzando y creo que hemos estado avanzando de buena manera, con mucho respeto, pero todo aquí manifestando un compromiso ineludible. Y ese compromiso es el compromiso con la causa del agua. Y el compromiso con la causa del agua en particular con el compromiso con los pequeños agricultores también, que son los que sostienen la soberanía alimentaria, la autogestión alimentaria. Hoy día nadie se puede restar de este espacio, nadie. Todos son bienvenidos. Hoy día ya se incorporó la Ceremia de Medio Ambiente, ya habíamos pedido que la Ceremia de Medio Ambiente se incorporara, se incorporara en estas mesas antes, brillaba por su ausencia el VAL, el VAL está sentado en este espacio. Están los presidentes de la Junta de Vigilancia sentados en este espacio. Está la Ceremia de Medio Ambiente sentada en este espacio, la Ceremia de Agricultura, el Ceremia de Obras Públicas, el director regional de la DGA, el gobierno regional también, y creo que eso es una muy buena señora. La gran minería está convocada, la gran minería tiene que sentarse aquí, tiene que estar aquí en este espacio. La gran minería hoy día utiliza enormes grúmenes de aguas, derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, que tienen que devolver un caudal al río, y por tanto la gran minería también tiene que estar sentada aquí, y aprovecho este espacio para decirle que la gran minería también tiene la obligación de sentarse en estas mesas de trabajo, y escuchar también las demandas de los territorios, escuchar también las demandas de las comunidades, y escuchar la demanda del uso racional, eficiente y democrático de las aguas. Ellos no están por encima de Dios ni de la ley, ellos son también una actividad que es importante que estén aquí, y que asuman los compromisos con las comunidades, con los territorios. Lo principal es conversar con la comunidad, de cara a la gente, de cara a los dirigentes, a los alcaldes. Esta es una situación que no es fácil, hay una estrechez hídrica enorme en toda nuestra cuenca, en particular en la cuenca del río Goncagua, y por lo tanto necesitamos las voluntades de todos. Nosotros por el MOP tenemos responsabilidades respecto de obras hidráulicas, respecto de la Dirección General de Agua, pero aquí están sentadas también las juntas de vigilancia, el gobierno regional por supuesto, todos los servicios del Ministerio de Agricultura, de todas formas de ir abarcando una batería de soluciones que vayan dando algún respiro. Hoy en día tenemos buena cantidad de caudales en el río Goncagua, pero tenemos que prever para los próximos meses, y en eso estamos empeñados y ocupados. Nosotros efectivamente cuando llegamos al gobierno nos encontramos con proyectos por ahí de desalinización guardados en los escritorios. Hemos estado levantando los proyectos de nuevo, los estamos levantando para reestudiarlos, pero estamos en eso, en la etapa todavía de análisis, de estudio. No podemos pronunciarnos en este momento, estamos viendo opciones para la agricultura, para los APR, etc. Tenemos que además hacer, yo creo que hay que hacer un análisis en conjunto en la región, con el gobernador, con la delegación, para ver un proyecto tan estratégico como ese, cómo lo vamos a levantar y cómo lo vamos a impulsar. Ya vamos a estar tomando algunas medidas bastante concretas y rápidas, una de ellas es la activación de algunos de los pozos de OH que tienen la batería de pozos en el río Concagua y por lo tanto eso creemos que va a estar ayudando a paliar en este momento la situación de los próximos meses. Ahora, lo que nos ha informado la empresa de servicios sanitarios y la superintendencia de servicios sanitarios es que el consumo humano en el Gran Valparaíso por el momento está asegurado por los próximos meses. Sí, 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 están sentados en esta mesa, está sentada la superintendencia de servicios sanitarios y la empresa de FAL y por lo tanto próximamente ya vamos a empezar a hablar de cuáles son las inversiones que cada uno de los actores debe hacer y evidentemente una empresa privada como el FAL debe hacerlo. También deben hacer inversiones los propios agricultores, el Estado a través de sus distintas instancias. Vamos a tener que ver una batería mientras no tengamos grandes ni megaproyectos que hoy día no creo que, no sé si tienen cabida en nuestros espacios como en un gran mega embalse, pero tenemos que armar una batería de distintos proyectos. La Comisión Nacional de Riego también tiene proyectos de microembalse. Yo creo que va a ser una conjunción de distintas soluciones, no es una. Sí, la verdad que nosotros agradecemos esta instancia que ha sido histórica para todas las personas que de una u otra manera hemos estado vinculadas a la lucha por el agua. Agradecemos el interés que ha manifestado el gobernador Mundaca en poder juntar a todas las partes de la primera, segunda sección que es la reunión con la cuarta sección. Ahí vamos a colaborar para que se lleve adelante también. Hay un interés importante a poder dialogar en torno a cómo el agua se administra, cómo esto es justo y también cómo es de cara a la gente. Y hoy día se vio eso. Finalmente la gente tiene la oportunidad de hacer consultas, proponer. El pueblo sabe al momento de poder también orientar hacia dónde tenemos que avanzar en relación a hacer justicia territorial en lo que significa la distribución del agua. En primer lugar agradecer el esfuerzo que están haciendo distintos actores de la región, desde el gobernador, pasando por los delegados, los alcaldes, por cierto, los agricultores, los regantes, en torno a poder ir consensuando distintas opciones de trabajo en la perspectiva de garantizar el agua para la bebida, también para el riego y obviamente para otras actividades. Hay un buen clima, yo creo que se ha ido avanzando. Hay que reconocer, sin embargo, que hoy día el río Aconcagua tiene más caudal que hace un par de semanas y por lo tanto también alivia un poco la demanda. Impacta también positivamente en el estado del ánimo de todos. Pero sin embargo hay que seguir trabajando en la perspectiva de lo que va a ocurrir a partir del mes de enero, febrero o marzo. Hasta abril yo diría que es una situación, un periodo crítico. Yo espero que efectivamente lo que se está comprometiendo se pueda ir cumpliendo en el transcurso de los próximos meses y podamos tener una situación un poquito más aliviada. Pero no hay que dejar, como yo lo señalé, de lado la gran proyección que significa poder retomar con más fuerza, creo yo, la discusión sobre las obras reguladoras medianas y grandes. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Yo diría cuánto significaría positivamente el poder disponer de embalse o de cabecera o lateral. La discusión está abierta. Lo más importante y lo que yo señalé es que en el caso de Putaendo, al tener un embalse al menos se garantiza un cierto nivel de riego durante los meses más complejo. Y ese ejemplo deberá, creo yo, ser también seguido en el resto de la región. No, sí, claro. Pero evidentemente hoy día además estamos viviendo una crisis de cambio climático que ha agudizado nuestros requerimientos hídricos y también tenemos una mayor demanda producto del crecimiento de la población, de todo lo que significan los cultivos, la industria, la minería. Hoy día tenemos menos agua y tenemos más demanda. Y por lo tanto tenemos que acelerar también el tranco para poder mirar el futuro con mayor optimismo. Ahora la decisión no está en estas mesas, sino que después va a estar en el Congreso. No, por supuesto, pero las mesas permiten lo que yo señalé, generar consensos más amplios que no nos hagan pelear entre nosotros, sino que tengamos una voz común que sea trasladada no solo al Congreso, sino también al Ejecutivo que esté de turno, en este momento al gobierno del presidente Boric, en el futuro veremos con quién. Pero estos son temas que deben irse consensuando para tener una sola mirada y una sola propuesta en torno a lo que son los temas hídricos del futuro. ¿Echa de menos nada a Gran Minería? No, miren, la verdad que la Gran Minería hace su trabajo. Yo soy un opositor al impacto negativo que producen en las cordilleras, pero son parte también de nuestra realidad y por lo tanto tenemos que trabajar en la perspectiva de que todos los actores que son usuarios del agua también pongan su mayor disposición para llegar a acuerdos. Sí, bueno, la verdad es que creo que lo más rescatable de este espacio es reconocer la capacidad de poder sentarnos a una mesa, las autoridades, pero por supuesto también las personas para conversar la situación que estamos viviendo con el agua no solo en nuestra primera sección, sino que también en la segunda y tercera, cómo tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo para ir logrando controlar de cierta forma esta crisis hídrica que todos estamos viviendo y cómo somos capaces también de repartir las aguas para finalmente poder beneficiar a todos los que necesitamos de esta. La verdad es que hoy día no me voy con muchas esperanzas. Siento que estamos dándonos vueltas en los mismos temas y la concreción la verdad es que entendemos también que es difícil de llegar, pero evidentemente creo que la disposición es lo más rescatable. Esperamos que estas medidas puedan ser llevadas a cabo en el 2023 como es la propuesta que hemos realizado, o más bien lo que propone toda la mesa en definitiva, buscar soluciones ya para el 2023 y no llegar a una situación como la que estamos viviendo hoy día para el próximo año, sino que habernos preparado para repartir y distribuir de mejor manera las aguas. Así que siento que hay muchas cosas por hacer todavía. Sin duda este tema es de largo aliento. Creo que uno de los temas más importantes también que lo he propuesto en otros espacios en los que he estado, similares a este por supuesto, es que también debemos empezar a pensar no solo en embalsar agua, sino que también cuál va a ser la matriz productiva que van a tener en nuestra zona, toda la concagua en definitiva en el futuro, qué va a ser lo que vamos a plantar, cómo vamos a seguir sosteniendo la agricultura en el futuro. Evidentemente vamos a tener que hacer cambios y esos cambios hay que prepararlos con tiempo para que no lleguemos a una crisis como la que hoy día tenemos pensando solamente en embalsar agua. Yo creo que hay que tomar en cuenta el compromiso que está tomando el protagonismo que está tomando el VAR también y de verdad cada sesión más, cada reunión se da cuenta que el tema hídrico en las zonas interiores es precario. Escuchar pequeños agricultores que riegan los fines de semana de vez en cuando, ver los canaleros del sector en Melón yo creo que el tema es muy crítico, hay que avanzar rápidamente en inversión yo creo, cuando uno habla del tema ya sabemos que ya está el diagnóstico sabemos la escasez hídrica y nadie habla de inversión y de a corto plazo sino que ponerse de acuerdo en horas más, horas menos y yo creo que no han tomado en cuenta de siempre poner en turno la primera sección cuando yo veo una solución que puede ser que cubra más también cuando se habla del caudal ecológico y no saltarse los turnos, digamos, llegar a un buen acuerdo que se alimente por los esteros también, los 25 canales la primera sección que deje escurrir el agua, que caigan a los esteros al Pocubre, San Francisco y esas aguas caen a la segunda sección yo creo que hay que avanzar en esa parte y el mundo APR sabemos que somos los primeros que vamos a estar afectados con el anuncio que se hacía en la batería de pozos de Curimón y ahí hay, y ahí yo creo que la provincia de San Felipe los primeros que vamos a sufrir ese funcionamiento de los pozos van a hacerlo a ver quiero los compañeros que han estado preparando la gente